¡Me rompió el rating! ¡Adelante, maestro! ¡Ay, qué bueno que nos volvemos a ver! Soy Cesarito Medrano Nadel, apoteósico usted quedará anonanado porque se la come pago. Pueblo Dominicano, aplauso para ustedes mismos. Quiero decir al pueblo dominicano que en el camerín no hay vino, picadera, mañana no sabemos. Zoe, por favor, pasa para acá, Zoe Saldaña. Espérese, papo, espérese. Por favor, mi invitada especial también. ¿Su invitada? Yo seré su próximo manager. Contrato apoteósico. Un poteósico. A Zoe. Voy a ser el nuevo manejador de Zoe Saldaña. La voy a lanzar como bachatera. La hollywoodense de la margen. Sí, que es eso. ¡Muy bien! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Que se cante una, que se cante una! Yo tengo una vasta experiencia. Ya yo tengo un background en lo que se llama el cine. Yo trabajé en El Padrino 2 de Francis Popola. Y de Al Pacino. ¡Ajá! Yo llevaba jengibre a los extras y yo trabajé en la película. Entonces, tengo una película, un guión aquí. Por favor, el guión. Es una película, es un remake de lo que, de la mamá solita. Versión Bobby de Nylon. En tercera, en tercera dimensión. Entonces, este es tu parlamento. Yo soy el Bobby de Nylon. Y tú eres una camarera. Es una participación de 35 segundos. No es mucho, pero algo hay que empezar. Vamos a ver si, bueno, impírate. Yo estoy en un restaurante, una camarera. Entonces, ese es tu parlamento. Adelante. Eh, acción. ¿A quién, mire? Espérate, espérate, espérate. No, es a mí. Yo soy el Bobby de Nylon. A ti. Ok, ok. Vamos. Vamos a coger texto. Música, gracias, gracias. Ok, vamos. Yo, yo primero. Sí, exacto. Bobby, señor Bobby. Se nos acabó el plato del día para ti que puerco con arroz. Pero nos queda pico y pala de ayer vas a querer. Un momentico, un momentico, un momentico. Yo creo que hay que impregnarle un poco de realismo, o sea, vaina. O sea, está bien. Bien, decantemos eso. Ahora tú vas a hacer una modelo UHF de esas que se mueven con un producto. Exactamente. Esa modelo lo que hace es que se mueva aún sin la música. Yo, Zoe, tiene que hacer un baile tipo mimo. Entiende, sin música. Entonces, aquí viene el producto. Un nuevo lanzamiento que hago yo. Una fórmula sexual, papo. Así que, por favor, Zoe, agárralo. Pero mi fórmula sexual. Tiene que modelar. O sea, tiene música, música de... Pero es que hay algo, camino así. No, no, al lado, al lado, así te mueves, así, así, al lado. En donde tú lo anunces. Exacto, sí, exactamente. Preparado, preparado. Señorita, señora, si su marido no responde, no llame más. Hay aquí el nuevo estimulante sexual, papo, para que te la comas. La música baja la... Sueño. Yo creo que tu carrera... Tienes que hablar con Steven Spielberg porque tu carrera está un poco indaquible. Pasa eso, no voy a hacer contacto contigo. Te falta realismo, te falta vaina. Así que vete. Tan, 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 tan. ¡Tienes que ira! Gracias.